Esta semana ha tenido lugar en Córdoba la presentación del nuevo vehículo adaptado que ha sido adquirido por la asociación Apanedis con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Palma del Río. El acto contó con la presencia de la alcaldesa Esperanza Caro de la Barrera, el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba Antonio Ruiz, el presidente de Apanedis José Vida y el teniente de alcalde de Bienestar Social Antonio Navarro. Desde su creación en 1995 la asociación Apanedis ofrece un servicio a la comunidad dando respuesta a las necesidades de un grupo de 208 personas de edades comprendidas entre los 0 y los 61 años que presentan alteraciones en su desarrollo tales como necesidades especiales, discapacidad física, sensorial e intelectual o dependencia o con el riesgo de padecerlas. El objetivo principal de la asociación es facilitar a las personas con discapacidad o alteraciones en su desarrollo y a sus familias los recursos necesarios que permitan su desarrollo e integración en la sociedad tanto en el entorno escolar como social y familiar.